¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más al canal, soy José Miguel y aquí estamos en el episodio número 7 de Wolfenstein, de New Order. En el capítulo anterior lo habíamos dejado entrando a la cárcel o casi que entrando a la cárcel y va a ser por el episodio donde vamos a atacar hoy. Este es el número 7, llevamos como 3 horas y media de juego, así que vamos a seguir adelante a darlo todo. Pensando media hora por cada episodio, media hora por 7, pues nos da un resultado de 21 minutos. Bueno, vamos a todos a hacer los cálculos, yo creo que más o menos son esas 6 horas o algo así. O sea, 3 horas y media de lo que llevamos de juego. No te acerques al suelo, vale. Vale, vale. No veo mucho, espérate un momentillo. Opciones, vídeo, brillo. Vamos a subir un poquito el brillo. Así, oh. No sé, no está tan guay, pero es que si no, no veo. Elijo una cosa, o ver o jugar y... Ahí, vale, vale. ¿Por qué no puedo moverme ahora? S. ¿Por qué me ha dicho que pulse S? No tengo arma, no. Solo tengo el láser. Zoom, zoom, vale. Hola. ¡Cada pincho! ¡Cada pincho! Vale, subimos por ahí arriba. ¿Por allí qué hay? ¿Por aquí? Vale, por aquí no hay nada. Ah, por aquí. ¿No podían dar un armita o algo, no? Por ahí, yo qué sé, algo. Vale, vamos por aquí. Tranquilamente. No hay mucha prisa. Oh. Oh. Una escalera. Oh, escalera. Vale. Has desbloqueado una ilustración. Prison of the Ancient World. Está todo guapo esto, eh. Está tremendo este paisaje. Es que es alucinante. Parece que está hecho a propósito, que esté mirando hacia allí. Y que no nos oiga. ¡Ajá! Pulsa ratón 3 para lanzar un cuchillo. Y tengo cuchillos infinitos. No, parece que no... Porque me gustaba más lo de hacer el... Y cargárnoslo. A tope. Vale. Por aquí, ya no me va a dejar subir. Es que había camino por allí y me gustaría haber visto a ver si había algo. Es que ese tipo de cosas... Esencia de cruzón afirmativo. Vale. Eso es que lo vamos a tener que usar aquí. Ahí. Vamos a cargarlo. Vale. Ya está. Estamos a tope. Vamos con cuchillo, ¿no? Sí. Vamos con cuchillo. ¿En serio? ¿Qué yo que quería bajarme? ¿Le daré la cabeza? ¿Le daré? ¿Lo he matado? ¿Lo he matado lanzándole un cuchillo a la pierna? Tío, que te he lanzado un cuchillo a la pierna. ¿A la pierna? Pero, ¿dónde tienes el corazón tú? ¿Qué clase de engendro eres? Que te he dado en la pierna. En la pierna. ¿Por qué te mueres? No... No te mueras. No te mueras. Tío. Es que le he dado en la pierna. No sé. No lo he podido matar. Yo qué sé. Yo qué sé. No lo entiendo. Vale. Tenemos eso por ahí. Vamos a abrir por aquí. Así. Y entramos. Tampoco lo he podido matar. Yo qué sé. Mi cuchillo está por ahí. No sé. Mi cuchillo estaba por aquí. Mi cuchillo estaba por aquí. ¿Dónde está mi cuchillo arrojadizo? Lo he perdido. Es que en serio he perdido mi cuchillo. Estaba por aquí. Aquí está. Mira dónde está el dioputa. Ay. Pisioneros. Ahora. ¡Oh! ¡Joder mío! Puto bestia de mierda. Vale. Se está vigilando por ahí. Vamos a ver por dónde es mejor entrar. Por aquí. Nos lanzamos abajo. ¿Qué acaba de pasar? Es como si nos hubiésemos atravesado el uno al otro. No sé. Flipo unas veces, eh. Flipo bastante con este juego. Está dando unas cosillas así de errores, de fallos raros. Prisioneros. Recuerden a sus seres queridos. No los decepcionen. Vamos. Eso también es una forma de hacerle daño a la gente. De que piensen en sus seres queridos del daño que le han hecho. Que no están solos. Y bla bla bla. Bla bla bla. Yo voy muy ligero. Y no estoy pensando que por aquí pueda haber enemigos. Demasiado ligero estoy yendo. Y que estos ninguno tuvieran armas. Vale. ¡Oh! He acertado para donde tenía que ir. ¡Coño! ¡Arredo! ¡No! Es que, ya digo. Esas dos... Es que las teclas que tengo que pulsar para hacer eso son tan malas. ¡Uf! Es que tengo que pulsar el control y el shift y no. Es que no me da la mano. Es que la mano no va para eso. ¿Qué hay por aquí? Nada. No, hemos bajado. Ah, vale. Hemos bajado. Vamos bien, entonces. No. Fragmentos de enigmas. Es que, mira. Es que estas paredes. Es que me molan. Me molan mucho estas paredes. Y la invitación. La iluminación. Es que está todo genial. Y no escucha nada. Es que, tío. Esta gente es tonta. Pero tonta. Y me ve, ¿no? Como que hace que se gire y se vuelve a girar para el otro lado. ¡Ay! Wolfstein me está decepcionando un poquitín, ¿eh? Entonces, ahora. ¿A dónde tengo que ir? ¿Para allá? ¿Cómo que tengo que ir para acá? ¿Entonces? ¿Entonces? Si aquí es donde acabo de venir. ¡Ah, amigo! ¡Eh! 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 Ahí hemos dado la vuelta. Y con ahí hemos cogido un código de enigma. Vale. ¡Nope! Hay alguien meando. ¿Le veremos la churra? ¡Nope! ¡Oh! No se ha subido el pantalón. Cosa que digo. Estaba meando. No digo nada. No digo nada. ¿Qué me parece? Yo qué sé. Sí, una churra. Ser realista. Aquí. La inteligencia de estos animales. ¿Qué le da? ¿Esta pata? Me da un poquito de asquete. Pobres perretes. Pobres perretes. Ha estado el mío. ¿Qué? Ha estado el mío. Vale. Otro muerto. Uno menos. Aquí. Oh. Mapa de patrulla. Bien. Tenemos cosas que querremos Este gorro está guapo Me gustaría ponérmelo En el juego, digo No es la vida real ¿Qué hago yo por eso? Vale Me parece que no me ven cuando hago así Y no me ha visto Y no me ha visto ¡No me ha visto! ¡Mátalo! Yo qué sé Le estoy dando y le da golpecitos ¡Le da golpecitos! ¿Qué hago yo con unos golpecitos? Que me explique, que me explique A ver, vamos a seguir Anda Bueno, no nos hace falta Vale, tengo que buscar la llave La llave estaría donde está gente, ¿no? ¡Oh! He cogido algo y no sé qué No tengo la llave ¡No tengo la llave! ¡No tengo la llave! He perdido mi cuchillo Lanzándolo en algún momento Aquí está Por aquí no va a estar la llave, José La llave por ahí Te digo yo que no está A lo mejor por aquí Toma ¡Dime de aquí! Esto de ponerte a buscar una llave Ahí está ¡Ja, ja, 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 ja! Venga ¡Oh! ¡No! ¡Vida! ¡Oh! ¡Vida! ¿Yo por qué quiero vida aquí? No sé dónde puede estar la llave No sé dónde puede estar la llave Lo lejos que estuviera Por aquí Digo yo No sé, no va a estar más lejos que Tiene que estar aquí Tiene que estar por aquí No sé Yo no la pondría en otro lado Yo no pondría la llave en otro lado Aquí eso no es la llave Aquí eso no es la llave Eso es un botiquín Es un boquillín Es un boquillín Ay, tío Por aquí No Nada Encuentro una llave Sí, vale Estoy en ello Estoy en ello Es que en el pasillo no va a estar la llave No, pero yo qué sé Yo he venido de aquí Un momentito Ah, me están llamando Ahora llamaré yo A ver Yo qué sé dónde puede estar la jodida llave ¿Hay algo por aquí detrás? No parece que haya nada Yo qué sé Yo que tengo que buscar una puta llave Tengo que buscar una llave Coño Oh Un poquito más y no lo veo Vale, vamos corriendo Venga, vamos Otra brigada de mantenimiento A los hornos de carbón No ve No ve qué bajada de FPS Es tan guapa No ve qué bajada de FPS Cómo ha cagado Vaya Un poco más Un poco más Y nos dejamos Feritos, eh Joder Con los FPS No sé No sé desde cuándo No sé por qué No debería No debería darme ningún problema Vale, por ahí vamos hacia abajo Por ahí tenemos una puerta que romper Es que yo qué sé Vamos Seguiendo el pensamiento lógico Hubiéramos venido primero aquí a matarlo Y luego hubiéramos tirado para allá Así que vamos a tirar para allá ¿Y yo qué sé? Hola ¿Qué coño? Hola Parece que se han dado cuenta Pero no mucho Vale Lo que se han dado Yo qué sé Oh mío Su puta madre Joder Qué susto me ha dado El perro de mierda Qué susto me ha dado que puto susto hola no y lo pierdo y lo pierdo vale, el otro policía estaba por aquí vale, ahí está ahí está, toma, uno menos es que joder con el perro de mierda, el susto que me ha pegado hijo de la gran puta joder no me lo esperaba para nada, en absoluto es que es algo de esas cosas que te dicen no, no, no nunca, no que pasa si me si me subo ahí vale te pueden atropellar tengamos en cuenta que te pueden atropellar vale, vale a ver ahora desde donde me cogen, desde el susto al perro, verdad verdad sí ahora no me la pegas, eh vale, el otro estaba por ahí debajo o no no, pues ya no está ya no está bueno, volvamos para adelante venga, ¿dónde estábamos? estábamos por aquí aunque ahora el nazi puede estar en cualquier parte que nos atropella que nos atropella otra vez al final era por ahí, eh al final estoy viendo que era por donde estábamos yendo que es donde el perro es que yo que sé, me ha vuelto me ha puesto todo loco me ha puesto todo loco el perro una batería mejor de láser vale, ahora tenemos más capacidad aquí alarma no sé, el nazi no lo hemos visto mira, mira que mal va los FPS mira que mal va te digo yo, yo que sé vamos a bajarle los gráficos pero desde el principio vamos a bajarle los gráficos porque vaya, yo que sé vamos a ponerlo estamos en alto estamos jugando en ultra y vamos a bajar otra vez a normal porque no, no le hemos de aplicar es que están dando esas bajadas de FPS que no me molan nada a ver aplica he dicho aplica vale, estamos aplicando se nota un huevo hola hola perrete hola perrete coño que susto tío, ¿por qué te tiene que asustar de esa manera el perro? ¿por qué? ¿por qué? ¿xq? ¿xq? ah, lo podemos cambiar amigo ah, ya tenemos dos modos de ataque vale no me gusta nada, tío no me gusta nada el perro ni el perro ni esta gentuza toma toma y ahora me lo devuelves, eh ahora el cuchillo me lo devuelve vamos ¿qué sabrá que se habrá creído esta gentuza? por aquí tiene que haber algo interesante aunque sea solo decoración es que no pienso subir por ningún ascensor no lo veo seguro porque estás encerrado porque estás encerrado en una escalera puede escaparte pero no por un ascensor por un ascensor no no sé no me subiría pues no puede hacer una emboscada ¿no? si no está programado no está programado no puede suceder pero ¿y si pasa? vale vale tenemos que subir por el ascensor no hay otra vale, vale no, no, vale, vale me parece bien me parece bien si me obligan me obligan y ya está me han obligado me han obligado me traigo mi orgullo y subimos en ascensor porque el o bajamos o subimos adiós prisioneros les habla el general Wimheim Strauss muchos de ustedes saben quién soy muchos de ustedes me agotan pero yo soy el hombre que puede concederles la libertad por su última oportunidad esa es calavera ¿no? creo que ese espíritu vive dentro de ustedes vamos a sacar los monstruos de la jaula ¿quieres callarte? hijo de puta ¿quieres callarte? ¡que te calles ya, hombre! los atentos animales como a malditos animales vamos a hacer una fiesta vamos, fuera 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 y fuera ¿y por qué tenéis ahora? ¿y ahora qué hago? ¿te apunto la cabeza? ¿cómo se quita este maldito tacto? y yo qué sé pero vamos a recargar nuestra nuestra pistola láser pistola láser de portal que me recuerda tanto a portal que haya algo así a portal a hallways que haya eso ¿qué? ¿ha estado guay? yo que ya estaba listo para la siesta eterna y va y aparece de la nada este cabronazo ha pasado unos pocos de años y este hombre ¿qué ha sido de este hombre durante tantos años? ¿se escapó? ¿se escapó? ¿sonió la resistencia y luego hizo lo que hizo? mira que caras más mal hecha si no hubiésemos estrangulado ninguno lo hubiera dicho si lo hubiéramos apuñalado digo tenéis los cojones cuadrados lo que viene siendo cuadrados con cuatro puntas pues así los tenéis qué gente en serio ¿por qué se lo... no sé es que no le importa nada mire aquí que le dejo ciego que trampilla ah, esa ah, con razón hay una máquina de saque aquí estamos eso tiene que estar ardiendo ese hirro de ahí al lado de la bombilla tiene que estar ardiendo pues tú lo has cogido con la mano vale ¿ahora qué? ¿un monstruo? monstruo que eres un monstruo de los pies a la cabeza monstruo que eres un monstruo de la cabeza a los pies y los pies lo tengo de uno que era bailado de flamenco monstruo que eres un monstruo muerto tengo tengo una armita por fin ¿tienes silenciado? please un regalo a los ojos venga ahí y así mato a los otros desde las espaldas sin que se enteren será la muerte silenciosa silenciosa no mi mierda la han pillado coño tiene edad me trae a dar a esta gente ahí muerto 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 oh escopeta que venga de aquí que venga que se acerque no tiene que ser con la pistola si no lo hago con la pistola y le lanzo un cuchillo ha sido sin querer se lanza automáticamente toma venga a pastar venga guapo ah ya está no me jodas tío no sabes hacer lo mejor carron tío que te estoy disparando en la puta cabeza que le he disparado unas pocas de veces yo se arma no deja cogerla ¿verdad? porque es suya es la de él usted y yo Blastovich vamos a salir cagando leches de agarrillo coño coño y coño venga tú me sigues dando órdenes te he salvado pero me sigues dando órdenes es como es que ese rango de los militares que aunque haya pasado mucho tiempo aunque sigue siendo tu general parece una cerradura para vos tenemos que dar a los botones a la vez dame señal a ese botón venga una dos a todas a ver todos libres todos libres no tendríamos que haber matado primero todos los guardias ahí tienen digo yo no sé se están escapando se están escapando eh si se escapan tienen permiso de matar venga ¿dónde hay torreta aquí? venga ya hombre ¿que es una escopeta automática? ¿en serio una escopeta automática? coño coño ¿de dónde me están disparando? es que no les veo si no les veo es que no les veo ahí con dos cojones para adelante para adelante no me toquen los huevos no me toquen los huevos ¿vamos con una pistola? ah vale ya tengo un fusil de asalto bien bien es que si no yo que sé no 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 mire 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 que bajada que pedazo de bajada no tío ¿por qué lanzas el cuchillo así? no sé lo de los cuchillos me toco un poco la moral prefiero que sea como la G ¿no? para la bomba para la granada pues lo mismo eso de pulsar el círculo es que está muy a mano venga ya por ahí hay un botiquín de salud ¿no? me hace falta compañero venga y ahora está el perro también ojito ojito que está el perrito no ya vale pero ahora como está por ahí y ahí ya voy a electricidad no se puede saltar dale a ese interruptor de ahí ¿ahí? ¿ahí? ah venga y vosotros ahí os quedáis hasta luego ¿por qué viene el perro? pero si el perro se había roto ¿qué? y eso qué casualidad que estuve no vamos a escapar nosotros va a ser la primera vez que alguien escape de aquí ya verá imposible imposible no 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 venga ya venga ya venga ya perro muerto otro muerto venga nazis nazis ven aquí ven aquí nazis nazis ven aquí vale rota pues sí un poquito joder 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 es que hasta no 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 ¿por qué me meto por aquí? soy imbécil un poquito imbécil soy un poquito alguien ha quitado vale, se han dado cuenta de que aquí vi un cadáver y lo han quitado coño os voy a apuntar más al aire venga ya parece que no queda nadie coño, ¿por qué no? venga ya no, 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 no ¿cómo me han disparado? ya llega un punto en el que dice ¿cómo te están dando? pues ahí ese ha sido el punto joder se había oído mucho ¿había ido lejos? ay 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 venga vamos a volver a intentarlo una vez más vamos ¿es aquí? ¿en serio? venga ya los pisciones han entrado en el bloque que es el que ha petado como nadie ha atado roto no coño con el perro de mierda ¿dónde muerde? por cierto que no me baja vida venga ya muy cuidado vale, nadie hay que dejarme en paz un poquito nada más ¿qué ha sido eso? que ha flotado ahí eh ni te levantes eh ni te levantes ¿no? ¿no ha muerto? mira me lo voy a poner en en normal ¿no puedo ponerme en normal? no porque es una ametalladora no es un fusil de asalto creo es un fusil de asalto ¿qué? venga poco a poco coño venga ya muere y se levantará y se levantará vamos a ver toma ya no, 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 no otro otro que cae a este le tenemos que apuntar en la cabeza en la cabeza ¿y por qué no le ataca eso? si eso ataca al movimiento ¿por qué no le ataca a los dos niños? bueno mira ya uff soy unos tíos muy duros pero no lo suficiente para William Blaskovich coño coño con el tío Paco tengo dos escopetas de esta automática pero ¿esto es una locura? ¿qué hacía hasta aquí? ¿qué hacía hasta aquí? estaba un poco vale ¿a dónde tendremos que ir? jefe 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 estoy a sus órdenes venga jojojo ya llegaron las navidades joder venga ya venga ya poño que estabas vivo ¿en serio? vamos vamos mejor con esto venga hombre que quieres con esa puerta que se escapa el gato ¿cuál estás abriendo? ah joder con el capitán joder con el capitán no da vuelta el desgraciado a ver vamos la carga a eso bajada de FPS es muy guapa pero mal puede ser por el disco duro ahí hay uno ¿a dónde coño va? ¿a dónde coño voy? pues aquí voy a matar nazis a matar nazis voy porfa ahí trabajo en equipo ¿cómo han aparecido ahí? no lo entiendo me da igual no sé ay no no quiero ese arma ahora quiero esta aquí te he disparado en la cabeza te he disparado en la puta cabeza es que a veces sois tan reales como como un bocadillo de cemento los loonies sois como los loonies tío ¿y cómo cómo le has dejado entrar para acá? no explícamelo no sé le ha dejado entrar para acá por alguna razón ¿ves? mira si han aparecido por ahí si han aparecido por ahí es porque han tenido que pasar al lado de este no tienen otro lado para pasar con nada yo qué sé wow te ha gustado eh te ha gustado yo lo sé yo lo sé sí yo lo sé oh más cuchillos más cuchillos y aquí hay algo oh sí mira a tope a tope qué qué quiere ahora vamos por aquí garantiza el plan de repatriación de sigan nuestras normas subo a las escaleras sí yo las subo vale oh icono de guardado aquí va a pasar algo aquí va a pasar algo perro de mierda uff aquí venga otro mirad a tú ahí a la cabeza a la cabeza que te vas a acerque coño qué te pasa que no disparas que no das a nada es peor que los naves mira cómo me han dejado voy a por vida voy a por vida o algo porque vaya montenlos eh por favor por favor por tu madre aguanta ahí pero como que me ha dado ya estamos casi ya estamos casi ya estamos casi venga vamos vamos venga ahí ahí estamos vamos vamos ah vale lo hemos dejado ya por aquí o bueno pues vamos a dejar aquí ya el episodio de hoy porque ya estamos estamos avanzando bastante la serie y quiero ir más tranquilito porque he grabado todos estos episodios seguidos en un mismo día en un mismo día en 24 horas así que bueno muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos en el próximo vídeo y ya empieza a cortar ahora muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos en el próximo vídeo gente hasta luego uh